Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar Todos tenemos que saber que hay derechos que debes conocer y te los voy a decir Tengo derecho a nacer y en un país a crecer Tengo derecho a estudiar y a jugar en algún lugar Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar Todos tenemos que saber que hay derechos que debes conocer y te los voy a decir Cuando me enferme a ver a un doctor y a una familia que me dé amor Tengo derecho a seguridad y que nadie me vaya a pegar Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar Todos tenemos que saber que hay derechos que debes conocer y te los voy a decir Soy muy pequeñita para trabajar, estar en la calle en vez de estudiar Es muy peligroso y se puede evitar que algo malo me vaya a pasar Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar Todos tenemos que saber que hay derechos que debes conocer y te los voy a decir 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 Y te los voy a decir